A pocas semanas de cumplir ocho meses de que Lilian Francisca Toro fuera detenida por el presunto delito de lavado de activos por la compra de tres fincas que al parecer pertenecieron a narcotraficantes, el país.com.co llegó hasta el lugar donde la escenadora pasa sus días en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, que está situado en las faldas del Cerro de la Conejera al norte de Bogotá. Allí existen varias construcciones, entre ellas el Casino de Oficiales. En uno de los cuartos del segundo piso pasa sus días la escenadora. El recinto, que no tiene lujos y que hace de casa de Lilian Francisca Toro como la llama ella, se ve apretujado, pues hace las veces de habitación, cocina, sala de juegos, estudio y hasta de gimnasio. Ella misma se prepara sus desayunos y sus cenas, que son ligeras. Allí comparte con su hijo que la visita los fines de semana, pero solo de día, ya que en las noches no se permiten visitas. Sin embargo, ¿algún momento ha tenido que la vayan a condenar? Mire, todo puede pasar, cierto, lógicamente, pero yo he creído siempre en Dios y en la justicia, por supuesto, y he tenido la convicción siempre de que si yo soy inocente, pues no me pueden a mí, o sea, juzgar diferente. O sea, ese ha sido como mi pensamiento. Siempre he tenido una fe inmensa en Dios, porque yo digo, Dios es justo, sabe que yo no he cometido ningún acto ilícito, que yo no compré, que yo simplemente soy una socia, que yo simplemente autoricé la compra de los bienes, que los bienes fueron comprados lícitamente, de buena fe, los compró con el banco, el representante legal, fue el banco que hizo el estudio de título, fue el banco el que hizo el crédito, además porque es que nosotros no teníamos plata para comprarlo y se hizo por crédito. Entonces, cuando uno ve que las cosas se hicieron bien por parte del representante legal y que yo como socia no actué en ninguno de esas transacciones, pues yo tengo que pensar que la justicia tiene que verlo. Y viendo que ya los testigos dijeron, no la conocemos, nunca hemos hecho transacciones con ellas, pues yo tengo todo el optimismo y toda la fe de que lógicamente siendo inocente, pues la justicia me va a declarar también. Para algunos sigue siendo inexplicable el hecho de que su esposo era representante de la sociedad Ceiba Verde, que compró los bienes y que él no hubiera sido detenido como lo fue usted. A ver, yo pienso que el representante legal tiene que explicar o tenía que explicar primero cómo había hecho las transacciones, pero yo estoy segura y lo he venido viendo y ahora mucho más, ahora que después de que se ha venido hablando más con los testimonios y eso, me he dado cuenta de que las cosas se hicieron muy bien. Además, no solamente eso, he consultado a otros abogados incluso para que me dieran conceptos para saber si realmente había algún acto ilícito en la compra, porque yo no lo había comprado, pero era el representante legal, pero yo también tenía que cerciorarme de que sí habían hecho bien las compras. ¿Y usted se cercioró en su momento? No, en el momento no, porque yo primero tenía mucha confianza en el representante legal que es Julio César. ¿Por qué tenía confianza en él? Porque él es una persona que tiene mucha experiencia, hace 30 años compra y vende bienes, 30 años hace que compra y vende y además remata y hace todas las transacciones que son conocidas por una persona experta, pero quien debería dar las explicaciones, eso lo tengo claro, es el representante legal, no la asocia. ¿Ya él está siendo procesado por eso? Sí, él ya lo están investigando en la fiscalía y también ha aportado todas sus pruebas y todos los testimonios suficientes. Ni siquiera hoy la Corte, con tanta investigación, pienso que no saben de quién realmente, de qué narcotraficante fue. ¿Cómo es que yo tenga que saber? Y más la socia que ni siquiera tenía idea de cuál era la finca que se iba a comprar, porque yo no la conocía, Judi, yo la vine a conocer a los seis meses de esa finca. ¿Cuál es la verdadera razón por la que usted renunció a su curul? En algunos sectores dice que es una jugada maestra suya para que su caso pasara a la fiscalía. Vea, hay una sola razón y la razón precisamente es que yo tengo que ser responsable con mis electores, con el Congreso, con el país. Yo he sido siempre una mujer muy responsable en el Congreso, siempre he hecho una labor en donde primó el servicio a la gente, las leyes que yo he hecho son leyes muy sociales, son leyes que tienen que ver, pues, lógicamente con la salud, pero también muy sociales. La última fue la pensión familiar, que es una ley mía. Entonces, ahora va a haber una discusión muy importante en el Congreso, unas leyes muy importantes que además me interesan a mí y que me gustaría que fueran bien discutidas y que no sea porque yo quiero mantenerme en la curul o como senadora pudiendo a esa curul ocupar la otra persona que llegue a hacer las discusiones que se requieren, que el partido pueda intervenir con otra persona más en esas leyes que son tan importantes para el país. Entonces, yo creo que yo no puedo estar quitándole la curul a otra persona cuando otra persona puede llegar a dar esas discusiones. Si yo hubiera querido irme para la Fiscalía desde un principio y lo hubiera hecho Judí, yo no me hubiera expuesto a que fuera la Corte que me hiciera todos los interrogatorios de los testigos, porque es que yo dije, yo quiero que me llamen a tales y a tales personas, incluido, como le digo, las personas que se supone que eran dueñas y son narcotraficantes, yo misma los pedí. Entonces, yo me expuse a que fuera la Corte quien me hiciera la investigación, a que hiciera toda la etapa aprobatoria y yo renuncié solamente cuando cerraron el proceso la Corte. Pues esto no se le desea ni al peor enemigo a un judío. Yo le digo que yo no le desearía esto a nadie, ni los peores enemigos, ni los que yo de pronto llegue a saber, porque no sé quiénes son, pero ni los que yo llegue a saber de que me han querido hacer daño, yo no les desearía esto.